¡Güey! ¡Reino Unido! ¿Qué pasó México? ¿Cómo estás cabrón? Bien güey, bien. Oye, tengo una pregunta. Me llevo acá un chismecito que dicen que según ya te vas a agarrar a zapes con Rusia, que tercera guerra mundial y que la chingada. Nah, no mames güey, claro que no. Eso no va a pasar. No le creas a la desinformación. Ay, a mí se me hace que eres como dice el babo. ¡Culón! ¡Culito! Mira, solo estoy culón, pero culito no soy. Si Rusia se quiere meter conmigo, se va a meter con el poder de la mancomunidad de naciones al Commonwealth. ¿La qué de qué? ¿La mancomunidad de naciones güey, neta? ¿Nunca has escuchado sobre eso? Ah, no güey, la neta no. A ver, cuéntame ese chismecito. Mira güey, la mancomunidad de naciones o la Commonwealth es una asociación política entre el Reino Unido y 56 países de todo el mundo. ¿56 países? Así es, esos eran países que originalmente eran parte del Imperio Británico. Ah, su máquina. Oye, tú lograste lo que España no pudo conservar su imperio. Ah, cámara, si no estamos hablando sobre mí. Todo meco. A ver, sígueme contando. Pues mira, de los 56 estados que son miembros de la mancomunidad, 32 son microestados. Y tenemos una extensión de casi 30 millones de kilómetros. Ah, sí, es un chingo. Sí, y en toda esa extensión territorial habitan 2.500 millones de personas. O sea, güey, casi un tercio del mundo es parte de la Commonwealth. Eh, ¿es correcto? Ah, güey, oye, ¿y cómo nació la Commonwealth? Pues se cuenta que en 1887 se dieron las conferencias de Gran Bretaña, donde se le dieron ciertas libertades a algunas colonias británicas y se les denominaron dominios. Dominios. Y fue hasta 1926 cuando los dominios se volvieron a reunir con la Gran Bretaña para acordar que, pues, iban a ser estados iguales, pero dentro del Imperio Británico. O sea, básicamente me dio lo estabas aceptando como países independientes. Así es, y estos países fueron Australia, Nueva Zelanda y Canadá y se le llamó la Mancomunidad Británica. Qué coincidencia que esos países que fueron colonizados por blancos hayan sido los primeros en ser declarados independientes, ¿no? Es que se pusieron más pilas. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU declaró el proceso de descolonización mundial, así que ya ningún país podía tener colonias. Entonces, esa fue la causa de la desaparición del Imperio Británico. Así es, y debido al proceso de descolonización, a las antiguas colonias se le dieron varias opciones pues para ver qué iba a pasar con ellos. Por ejemplo, uno, que siguieran siendo parte del Reino Unido. O sea, que el Reino Unido todavía administra esos territorios. Dos, que sean independientes, pero parte de la Commonwealth. O sea, que siguen teniendo lazos directos con ustedes, pero siendo países independientes. Así es, y la última opción fue que sean países totalmente independientes y nuestro único vínculo político sea totalmente diplomático. Ah, huevo. Oye, ¿y todos los países que son parte de la Commonwealth reconocen a la reina como su jefa de estado o como su reina? Ah, qué buena pregunta, México. Mira, 15 países sí reconocen acá a la reina Isabel como su jefa de estado. Acá a la daddy yankee, la big boss. Oye, los otros 41 países miembros de la Commonwealth, ¿cómo ven a la reina? Ah, pues los países restantes no reconocen a la reina como su jefa de estado, pero sí le deben la lealtad a ella. O sea, huey, por lo que acabo de entender, como que el Reino Unido dijo como, ay, ¿qué huevo va a estar financiando guerras civiles en el proceso de descolonización? Sí, sí, ya, independícese todos, nada más declaranle fidelidad a la reina. Ándale, sí fue como de, ay, ya, niño, no estés chingando y toma tu independencia, nada más acuérdate que si te necesito para algún conflicto bélico tienes la obligación de participar y defender a la reina. Ah, su magna. Oye, ¿y las Malvinas cómo entran en la Commonwealth? Las Malvinas no cuentan porque son un territorio de ultramar administrado por el Reino Unido. Amable recordatorio de que las Malvinas son argentinas hijos de la ch...